Una mirada cómo amanece el país a través del caribe y de cdn.com.do con la voz de nuestro compañero. Ahí está nuestro querido Francisco Medrano. Adelante, Frank. Hola, hola. Buenos días, Yulisa. Saludos extendidos para Katherine y para Nelson Rodríguez. Vamos a inmediato en este lunes 8 de noviembre a ver la portada del periódico del Caribe para este día que inicia con noticias del Ministerio Público y agentes de la DNCD que arrestaron a 15 personas y también ocuparon diferentes tipos de sustancias narcóticas y armas, esto durante un operativo en Santiago, en distintos sectores. En otra información, el presidente Luis Abinader vuelve a reunir hoy lunes al liderazgo nacional por la crisis haitiana. Continuamos con noticias de la Asociación de Comerciantes e Industriales que destaca el alto crecimiento y buen desempeño del sector de la construcción. Vamos a seguir también con informaciones del presidente Luis Abinader, quien ha hecho de la consulta y diálogo su estilo de gobernar. El mandatario ha logrado gobernabilidad en casi 15 meses de gestión, a pesar de la compleja situación del país. Y ahora hablamos de la cumbre de clima que se desarrolla en Londres, donde República Dominicana recibió una pre-aprobación para proyectos de superación del carbón y energías renovables. Y vamos a seguir ahora con notas del Centro de Terapia Integral para Niños con Autismo en Santiago que graduó a 16 que completaron el programa de terapia integral. Y ven ustedes la contraportada del periódico El Caribe del día de hoy con esta información que está dedicada a los tigres del Licey que festejaron ayer su aniversario 114. Y también, bueno, pues esta vez frenaron una racha de seis derrotas tras superar a los gigantes del Cibao cuatro carreras por dos en el Estadio Quisqueya. Vamos ahora a ver nuestro portal digital www.cdn.com.de Aquí usted puede ampliar noticias locales e internacionales como esta que está y es que ciudadanos que continúan con sus quejas por los altos costos de la canasta familiar. Así que les invitamos a que acceda a nuestro portal digital www.cdn.com.de y también de lectura a nuestro periódico impreso, el periódico El Caribe. Hemos llegado al final del segmento en la mañana de hoy. Retorno contigo nuevamente, Yulisa. Gracias, Fran. Buen día.